Hola, buenos días amigos de la prensa, primero queremos agradecer al pueblo y al gobierno de México por todas las atenciones recibidas acá en Cancún. En segundo punto quiero referirme al tema principal de nuestra presentación en esta asamblea de la OEA, el tema marítimo de Bolivia. La OEA durante más de 10 años, desde el año 1979 hasta el año 1989, aprobó resoluciones específicas destacando que este tema es de interés hemisférico e invitando a ambos países para establecer el diálogo para otorgarle a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico. En este marco es que Bolivia anualmente informa en la asamblea. Bolivia es un estado pacifista y respeta plenamente el derecho internacional, por lo cual acudimos a la Corte Internacional de Justicia de la OEA para resolver una de las controversias que tenemos con China. Actualmente el proceso en la OEA ya se encuentra en la fase de fondo. El 21 de marzo presentamos la réplica correspondiente. Lamentablemente, como ustedes pudieron escuchar el día de hoy, mientras Bolivia insta al diálogo a cuya medios pacíficos de resolución de controversias, recibimos la respuesta con una agresión, con discriminación hacia Bolivia y los bolivianos. Por lo tanto, queremos reiterar a todos los países de América nuestra predisposición para avanzar en la integración y el diálogo con resultados. Finalmente, quiero pedirle al Gobierno de Chile, liberen a los nueve servidores públicos bolivianos detenidos injustamente cuando luchaban contra el delito transnacional del contrabando. Muchas gracias. Canciller, disculpe, mi pregunta va más sobre el tema de Venezuela. ¿Puedo preguntar sobre el tema de Venezuela? Si pudiera preguntarnos sobre el tema que nos referimos, estamos entendiendo, por favor. Canciller, aquí, le quería preguntar, ¿qué le parece hoy día el juzgado de la plantilla de Gozo del Monte? Ostergó hasta este miércoles, futuro de los nueve, pero ellos aceptaron un juicio abreviado que se extendió por cuatro horas. ¿Qué le parece que se haya consertado y que se va a evaluar la discusión, pero que ellos hayan aceptado este juicio abreviado? ¿Se reconoce los hechos? Todos nosotros, los bolivianos, juntamente a los familiares, estamos esperando, minuto a minuto, segundo a segundo, para que liberen a los nueve. Nosotros hemos dado todos los pasos correspondientes jurídicos, pese a que este incidente fronterizo debería haberse resuelto por la guía diplomática como corresponde en varios incidentes fronterizos como son los protocolos convencionales internacionales. Pero el gobierno de Chile los judicializó, y más aún, por tres delitos inexistentes. Acusa por robo. ¿Cómo se puede robar el contrabando? ¿Cómo se puede robar algo ilícito? Es inconcebible esta afirmación y este delito. Segundo, porte de armas. Los dos militares detenidos que estaban cumpliendo su responsabilidad de control fronterizo y lucha contra el contrabando, estas armas han sido asignadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. Todos sabemos que el contrabando entra de Chile a Bolivia, y el auto detenido es un auto de la Aduana Nacional de Bolivia. Los nueve funcionarios estaban cumpliendo su responsabilidad de control fronterizo. ¿Qué hacían estos camiones, esta flota de camiones, 11 camiones, en un paso no oficial, en medio del desierto? ¿Qué estaban haciendo? No creo que estaban en una exposición o una feria. Era contrabando. Cuando los dos gobiernos, cuando los carabineros de Chile deberían estar luchando juntos de manera coordinada, con los de Bolivia para luchar contra este partido internacional. Nosotros estamos esperando minuto a minuto, segundo a segundo, y esperemos que pronto ya retorne la Bolivia. Canciller, usted habló de discriminación del gobierno de Chile en la intervención. Sin embargo, el canciller Hernández Muñoz acusa de agresiones por parte de Bolivia, por ejemplo, que los trataron de dementes, incluso agresiones a la Presidenta de la República. ¿Usted reconoce tal vez ese tono que han solicitado a las agresiones? Lo bueno es que todas estas intervenciones, no solamente el día de hoy, sino en varias oportunidades, lo pueden ustedes realizar deliciosamente. Y ahí ustedes van a ver quién está agrediendo a quién. Es muy sencillo verlo decir. La paz se construye, la paz no se impone, la paz no se hace a gritos, no se hace con amenazas. Bolivia, respetuoso de los compromisos bilaterales y multilaterales, para resolver los temas pendientes como tiene Chile con Bolivia, estamos acudiendo a espacios establecidos internacionalmente para resolver estas controversias, como es la Corte Internacional de la AEM. Y Bolivia ha acudido y va a acudir a las vías correspondientes democráticas. Y en ese contexto, Bolivia se reafirma y es respetuoso en todos los compromisos internacionales. Nosotros hablamos de paz, pero cuando hablamos de paz es por la experiencia de haber resuelto a través del diálogo problemas internos de mi país. Hoy día Bolivia vive una estabilidad política, una estabilidad social, una estabilidad económica, producto de un diálogo, producto de haber complementado con todos los sectores, no solamente con los movimientos sociales, no solamente con los pueblos indígenas originarios, sino también con los sectores opositores, con los empresarios, con los diferentes gremios, todo el país. Y por eso hoy en día Bolivia ve de manera distinta el futuro. Y esa experiencia la estamos llevando en los diálogos bilaterales y multilaterales. Nosotros en todas nuestras intervenciones siempre invitamos a Chile, al gobierno de Chile, porque nosotros con el pueblo de Chile tenemos permanentes diálogos a través de la diplomacia de los pueblos, en los diálogos de nuestras organizaciones, en los diálogos entre pueblos indígenas originarios. En ese contexto nuevamente reiteramos que la única forma de solución, más aún, cuando hablamos de hermandad, cuando hablamos de integración, no vamos a poder avanzar en la integración si hay temas pendientes. Por lo tanto, más aún, deberíamos estar preparándonos todos los países de la región del continente ante situaciones como son los efectos del cambio climático que va a necesitar una respuesta global y unificada de nuestros países. ¿Cómo van a vestir a los bolivianos en caso de que se han expulsado? Primero, nosotros estamos esperándolos, esperándolos. Las familias están consternadas. Son hijos que tienen familias, son esposos. Todas las familias están esperándolos. Obviamente, el sentimiento. Ninguno de los que está acá presente estaría contento cuando uno de sus seres queridos estuviera detenido injustamente, injustamente. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Y estamos esperando primero que retornen. Van a ser recibidos con mucho cariño y con mucha alegría. Y por todos nosotros. Porque, en realidad, los nueve no son solo ciudadanos comunes. Son funcionarios del Estado plurinacional que estaban cumpliendo un rol asignado por el Estado plurinacional. Por lo tanto, han cortado ese trabajo asignado por Bolivia. Y estamos esperando su retorno. Y lo estaremos recibiendo todas las autoridades correspondientes. ¿Perdad? Sí, de la delegación que no hay. Sí, de la delegación que no hay. ¿Perdad? ¿Me permite? Perdón. ¿Me permite hacer una pregunta pero sobre Venezuela? Es muy cordita. Ustedes ayer se votaron en contra de estas declaraciones que estaban proponiendo en la reunión de cancilleres y no sé, ¿qué debería tener una declaración para que ustedes puedan votar a favor de ellas? Muchas gracias por la pregunta, muchas gracias. Nosotros ayer hemos presenciado algo que no debería repetirse Sobresaltar normas En cada asamblea, en cada mecanismo, hay sus normativas, sus protocolos, sus procedimientos Sobresaltar por interés, y más aún, ni siquiera por interés de un proceso verdadero de integración, sino hegemónicos, no corresponde Nosotros habíamos acordado, ayer teníamos dos propuestas Uno de cánico y otro presentado por Perú y otros países Cuando ellos presentaron un tercer documento, entre comillas consensuado, por lo menos como se refirió varios otros países Bolivia no había conocido, no había conocido este documento hasta el momento en que nos sentamos para el evento Nos colocaron, nos colocaron en la mesa Y más aún, ¿qué dijeron? Que el que estaba traducido al español no estaba completo Y a uno de los países, Haití, no le dieron en su idioma correspondiente ¿Cómo se puede aprobar en un organismo que tiene mecanismos democráticos? Algo antidemocrático ¿Cómo queremos ayudar a un pueblo imponiendo, más aún, entre los niños? ¿De qué estamos hablando? Si verdaderamente queremos actuar con responsabilidad, se hace conocer a todos ¿Por qué otros países no podemos conocer estas resoluciones? ¿Por qué a otros países nos niegan al debate? Eso no es democrático Es importante cómo llegas a un fin Los medios, el camino es importante En el pueblo indígena, en el pensamiento, en la cosmovisión indígena de la que nosotros venimos Es importante cómo llegas al camino también Cómo caminas, es importante Si nosotros queremos ayudar a otros No podemos desconocer a los miembros de la Organización de Estados Americanos Y los cuales Bolivia se incluía Y lamentablemente nos habíamos visto con un documento Que teníamos que votar y ni siquiera hemos tenido tiempo ni de conocer ni de leer Eso no es válido Cuando se lo trabaja con responsabilidad Gracias Canciller, usted acaba de explicar la situación con respecto a Venezuela Gracias Acaba de explicar la situación con respecto a Venezuela Y el tratado de procedimientos Sin embargo, el pueblo de Venezuela No puede esperar tantos días O tantos inicios y discursos Porque ya llevamos a 74 muertos en las calles de Venezuela Tras estos ya 81 días de protestas ¿Qué necesitaría Bolivia para colaborar en nombre del pueblo de Venezuela? No el gobierno de Venezuela Que si bien tiene una representación válida en las organizaciones de Estados Americanos La gente en mi país se está debatiendo un presente Ni siquiera un futuro Porque no lo suena El presente del día de hoy es tan negro Que no podemos esperar procedimientos o lecturas o traducciones ¿Qué pudiera tener Bolivia? ¿De qué manera Bolivia pudiera apoyar al pueblo de Venezuela? Gracias Muchas gracias por la pregunta Bolivia cuando habla de paz y de diálogo No lo hace desde la retórica solamente Nosotros en el año 2008, 2009, 2010 Estuvimos en dificultades Cuando teníamos problemas internos Y acudimos a un diálogo Entre todos Más aún Esos poderes e intereses hegemónicos Pretendieron dividir Bolivia Queriendo subir en una guerra civil Nosotros Entablamos un diálogo Entre todos nosotros Por eso nosotros Permanentemente la palabra diálogo No solamente es metrónica Hacemos una experiencia profunda En ese contexto Hemos acudido al Papa Hemos acudido a otras instancias Y creo que para Venezuela es importante Que todos los actores Por eso nosotros identificamos incluso Cuando el Secretario General De la Organización de Estados Americanos Debería estar llamando al diálogo No puede estar incitando a la violencia Es importante Cuando alguien quiere resolver No puede ser parte Puede parcializar Es importante el diálogo entre todos Porque nada justifica una violencia Ni una muerte Por eso es importante Bolivia Sigue llamando al diálogo Más aún Bolivia propone A generar estos espacios verdaderos Porque recordemos que somos hermanos Todos somos hermanos Eso es muy importante Nadie puede construir Destruyendo Nadie Nadie Por lo tanto Bolivia Es un verdadero llamado A todos Para que entendemos en un diálogo Y espero que los países también Podamos unificarnos Si verdaderamente nos llamamos hermanos Muchas gracias